El entrenador de Juan Ramón Fallas Navarro explicó las claves de la victoria de su pupilo en la edición de este año de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Una de ellas fue el cambio de estrategia con respecto a los años anteriores. Bueno, una de las cosas que nos ha venido siempre trabajando es que Juan Ramón, al contrario, cambió la estrategia de lo que estaba acostumbrado a hacer. Ramón casi por lo general siempre salía de primero y al final hacía el desgaste y no tenía la fuerza suficiente. Bueno, ahora lo hablamos, ahora se hizo, fue lo primero que hizo, entendió lo que era no hacer el desgaste al principio, sino hacerlo al final. Dejó que los otros se desgastaran y él comenzó a hacer un trabajo que verdaderamente él lo sabe hacer. Una de las claves de la victoria fueron los trabajos en pista y el aprendizaje de otras participaciones en la carrera Campo Traviesa al Cerro Chirripó. Y como tal, ya son tamaño rato, muchas ediciones donde una experiencia muy grande, todo eso le sirvió a él para trabajar. Antes tenía el otro que era, no estaba acostumbrado a trabajar pistas, sino que él solamente trabajaba en montaña, en montaña. Pero llegó el momento en que ya le están trabajando esto, le dimos énfasis a darse cuenta de la importancia que es trabajar dentro de la pista. Según el entrenador, quien tiene varios años acompañando al monarca del Chirripó, con los trabajos que se hicieron en pista, Juan Ramón logró mejorar su ritmo de carrera. Si usted quiere hacer ritmo de carrera, trabajémoslo dentro de una pista, no lo podemos trabajar afuera. Aparte de eso, es lo que ha venido trabajando ya en pista, lo mismo que Abraham Serrano, y ahí vemos los resultados. La satisfacción de la victoria está presente, pero viene el reto por el cual se preparan y es la mítica Maratón de Boston, donde Fallas estará presente. La verdad es que sí, la verdad que sí, porque nosotros en este momento, el trabajo que nosotros estábamos realizando es con mira a la Maratón de Boston, no verdaderamente con esta carrera. Algunos se prepararon para esta carrera, nosotros no. Nosotros estábamos trabajando para Boston. Esta carrera entró dentro de esa preparación y entonces había que hacerla, pero no era tampoco que iba comprometido a ganarla. La ganó en buena hora. Eso nos demuestra que el trabajo que vamos realizando nos está dando buenos resultados. Esperamos que llegue el momento en que podamos recuperar lo más que se pueda y llegar a Maratón a un buen nivel. Las claves de una victoria. Ya conquistó el Chirripo. Ahora sigue Boston.